Las tensiones entre Colombia y Venezuela están llegando a un punto delicado de la retórica y la agresividad verbal del presidente Chávez y sus colaboradores contra el presidente Uribe y contra otros personajes, se ha pasado a los muertos y a las capturas. 10 colombianos asesinados en territorio venezolano, dos agentes de la guardia de ese país también asesinados, dos supuestos espías del DAS capturados allá y un miembro de la Guardia Nacional Venezolana retenido aquí. Cierra intempestivo de vasos fronterizos por decisión de Venezuela y miles de personas cruzando a través del río, pasando cercas y usando hasta escaleras. Unas imágenes de humillación y maltrato contra los colombianos que nunca se habían visto. Pero, ¿por qué se está complicando tanto la situación? ¿Por qué el continente parece haberse quedado mudo ante semejante polvorín a punto de estallar? ¿Ha actuado bien el gobierno colombiano o simplemente es que no tiene ya mucho por hacer? Obviamente, María Ema Mejía hace un constante seguimiento de estos hechos y una vez más invita como interlocutor al director de la revista Cambio, también ex canciller y ex embajador en Caracas, Rodrigo Parto. María Ema Mejía entra al radar. Bueno, Rodrigo Parto, a ver si nos ayudó usted un poquito con esta situación tan compleja con Venezuela. ¿Se resignó el gobierno colombiano y como que ya dijo no hay nada que hacer con Chávez para mejorar las relaciones? Yo tengo la impresión de que estamos en una situación parecida a la que hubo con Ecuador hace un tiempo, en que se asumía que no había mucho por hacer, que estaban agotados todos los esfuerzos, que no hay voluntad de la otra parte para mejorar las relaciones. Me parece que la experiencia con Ecuador muestra que esa es una actitud equivocada. Hace muy poquito tiempo, María Ema, tres meses quizás o cuatro, hubiéramos pensado que teníamos buenas relaciones con Venezuela y no había mucho que hacer con Ecuador. Hoy estamos a punto de reabrir relaciones con Ecuador y en una crisis casi de dimensión histórica con Venezuela. Luego eso muestra que sí hay cosas por hacer. ¿Pero qué? A ver, no hay diplomacia directa. Lo que todos recetamos los excancilleres, los analistas, no es a base de diplomacia directa. ¿Qué? Intermediaciones como la que hoy propone un Marco Aurelio García, la mano derecha, si se quiere, del presidente Lula, que ya empieza a hablar de operaciones conjuntas o de vigilancia conjunta en la frontera de pactos de no agresión. ¿Hasta ya podríamos llegar? Sería preferible tener mecanismos bilaterales. Sería preferible que se pudiera crear un clima en las relaciones bilaterales que no obligue a una agenda tan limitada como la que tenemos actualmente. Lo que ha pasado estos días es que una serie de incidentes como los que siempre hay en esta frontera, posiblemente muy graves por el número de personas que han muerto y todo eso, pero incidentes ha habido en muchas oportunidades y durante muchos años y sin embargo en otras ocasiones hay un ambiente que permite tratarlos de una manera un poco más constructiva. Lo que pasa es que ahorita cualquier incidente con la falta de diálogo, con la desconfianza, con el pésimo nivel de las relaciones entre los presidentes, pues se convierte en un incidente mucho mayor. A mí me parece que Colombia está mirando sus relaciones con Venezuela como las relaciones no con un contradictor, sino con un contrincante, digamos. Digamos que es cierto que hay una diferencia profunda entre lo que quiere Hugo Chávez y lo que quiere Álvaro Uribe, los modelos, los conceptos y eso, pero una cosa es la diferencia y otra cosa es el conflicto. Y la estamos manejando más como relaciones conflictivas que relaciones con un modelo distinto. Pero no será que ambos presidentes necesitan esa especie como de cortinas de humo. Se habla mucho, la oposición en Venezuela habla radicalmente de que esto es una cortina de humo, que todo lo que se ha montado sobre el DAS, sobre el espionaje interno, inclusive las acusaciones a las matanzas, dijéramos, de colombianos allá por parte de los paramilitares. ¿No será que sí hay algo de esas cortinas de humo que les conviene a los presidentes dejar esta situación tan confusa? Yo creo que es un hecho que a ambos les conviene, desde el punto de vista de sus aspiraciones políticas internas, de sus mercados internos, el conflicto externo. En el caso de Chávez en este momento, me parece que en esta oportunidad sí es muy válida la teoría de la cortina de humo, que a veces es un lugar común en el que caemos los periodistas cuando no tenemos otra forma de explicar las cosas. Esta vez creo que es muy cierto. Sí, por la crisis del agua. La crisis del agua. Es decir, cuando un presidente sale por televisión a decir que la gente se baña con totuma, necesita factores de... Y que ponga una linternita en el baño por las noches. Sí, además en un país rico en petróleo, con una economía fuerte, o por lo menos con una capacidad de generar ingresos como la de Venezuela, pues obviamente eso tiene un efecto positivo. Al presidente Uribe me parece que esta hecatombe con Venezuela también le ha ayudado a resolver las tribulaciones del alma a favor de la reelección. Pero digamos que estamos llegando a un punto tan difícil en las relaciones bilaterales, tan peligroso, que llega a... se presenta un límite en hasta dónde es legítimo utilizar el conflicto externo como factor de cohesión interna. Sí. Podríamos inclusive pensar, cuando Brasil menciona ese pacto de no agresión, que podemos estar verdaderamente y por primera vez a puertas de una confrontación armada, dijéramos el cierre de fronteras, el acuerdo militar con Estados Unidos, casi que son puntos de no retorno. Sí, sobre todo que a mí me parece, María Emma, que en la medida en que hay más y más crisis, cada crisis no es la repetición de lo anterior, sino es... Escalonada, sí. Exactamente, un escalamiento, una subida de un peldaño más, y estamos llegando muy alto. Realmente estamos en unas relaciones muy malas, con una agenda muy limitada, con una desconfianza profunda. Chávez está convencido de que el acuerdo famoso con Estados Unidos está hecho para eventualmente derrocarlo a él o para atacar a Venezuela. Y cuando esa es, digamos, la percepción con la que se actúa, pues se puede esperar cualquier cosa. Soluciones. ¿Qué le propondría usted al presidente Uribe? Si usted fuera hoy canciller de este gobierno, ¿cómo empezamos a resolver? Porque nos va a tocar a nosotros, no me da la impresión que sea Venezuela el que va a proceder con soluciones. No, no podemos esperar mucha sensatez de parte del presidente Chávez. Toda la sensatez la tiene que poner el presidente Uribe. Sin duda, Colombia y el presidente Uribe han puesto mucho más sensatez que Venezuela hasta el momento, y creo que no hay otra opción que seguir en esa misma tónica. Eso pasó un poco con Ecuador. Y con Ecuador me parece que se ha hecho un trabajo muy serio, el canciller Bermúdez ha hecho un trabajo muy bien hecho, discreto, profesional, se ha hecho siguiendo, digamos, las costumbres profesionales de la diplomacia, y estamos a punto de reabrir relaciones. Y con una ayuda externa. ¿Usted lo vería como una solución? Dijéramos, la participación de la OEA, de un grupo de análisis tan importante como el centro cárter. Yo creo que sí. Posiblemente la OEA no es un actor que Venezuela acepte fácilmente. De repente Brasil más... Puede que sean otros, sí. Sí. Pero sí creo, sí creo que se puede hacer un trabajo, que se debe intentar un trabajo. Tenemos que, por primera vez en muchos años, diseñar con Venezuela una relación constructiva que parta de la base, no del consenso, sino de la diferencia. Siempre en el pasado, cuando tú y yo estuvimos en el gobierno, lidiábamos con una Venezuela que pensaba lo mismo que nosotros, que cuando hablaba de integración decía lo mismo que nosotros, que cuando hablaba de democracia pensaba lo mismo que nosotros. Ahora hay que hacer unas relaciones sobre la base de la diferencia. Pero como decía antes, una cosa es la diferencia y otra cosa es el conflicto. No necesariamente la diferencia implica conflicto. Y la diplomacia está inventada para manejar relaciones cuando hay diferencias. ¿Quién puede investigar estos hechos? Dijéremos que no seamos las partes, ¿no? ¿Quién puede investigar qué verdaderamente pasó con la muerte de estos colombianos? ¿Qué hay de cierto en este espionaje? Que Rangel y otros vienen hablando de esto hace mucho tiempo. La presencia misma de García allá, la detención de algunos funcionarios del DAS. ¿Por dónde cree usted que eso se puede explorar en un conflicto internacional o en una situación internacional como la que vivimos? A mí me parece que lo ideal desde el punto de vista de efectividad y de bajarle las posibilidades al conflicto es que sean mecanismos bilaterales. Una comisión bilateral o en nuestra época se podía hacer un acuerdo para que las fiscalías actuaran conjuntamente o las policías judiciales de ambos países. Quizás hoy no existe la confianza para eso. ¿Ve posible un Brasil monitoreando la seguridad fronteriza o eso será impensable? No tanto como eso, pero sí propiciando acercamientos. Indudablemente Brasil es un país con respeto y admiración en ambas partes, con credibilidad en ambas partes y podría jugar un papel. ¿Le sugeriría al presidente Uribe coger el teléfono y llamar al presidente Chávez y esperar a que le pasara? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, más que gestos, digamos, extraordinarios e impactantes, me parece que igual que con Ecuador sería mejor plantear reuniones a nivel de los cancilleres, a nivel de los embajadores y hacer una lista realmente de dónde están las diferencias. Quizás hay que discutir en forma más tranquila y ya con un poquito más de tiempo el acuerdo con Estados Unidos para que Chávez entienda de qué se trata. A su vez, el presidente Chávez tiene que dar explicaciones sobre apoyos que le ha dado a la guerrilla o que el gobierno colombiano considera que se lo ha dado. Eso hay que tratarlo de una manera mucho más tranquila que en los medios de comunicación o con frases muy exaltadas y muy confrontadoras. ¿Y trae algún archivo usted en cambio aquí para rematar sobre este tema o ya estamos en análisis? Bueno, muchas preguntas que tenemos sobre este tema de Venezuela mostramos mañana en un artículo cómo los incidentes de frontera son tan antiguos que en los últimos dos años en los últimos dos años ha habido 40 desaparecidos en la frontera colombiano-venezolana. Pero también tenemos mucho análisis sobre los dos temas más importantes de momento que son las altas tensiones entre el presidente y la corte y entre el colombiano y Venezuela. Bueno, aquí incendios por todos. Gracias a Rodrigo Pardo por acompañarnos esta noche en El Radar. A ti.